tu bebé y tú necesitan un sueño reparador por eso baby sec te da una absorción superior con mayor retención con el amor y cuidado que tu bebé necesita prueba la marca con mejor absorción que te ofrece menos cambios de pañal mayor suavidad y comodidad para disfrutar cada momento con tu bebé baby sec hacia un mundo nuevo una marca de soft 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2